Antes de empezar este video te quiero hacer una invitación a nuestro grupo de Facebook Low A Gamer Latinoamérica, donde nos dedicamos principalmente a prestar soporte y ayuda a usuarios de máquinas de bajas especificaciones, ya sea una interface de grafit, una vieja radio, o una nvidia m o tu vieja patata con cables, pero si deseas amarte un master rate también te podemos ayudar, ah y también tenemos un grupo de whatsapp, todos los respectivos si deseas una interna los encontrarás en la descripción del video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!